Amigos como están sean bienvenidos al podcast de canal 49 como cada semana es un gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes en youtube no principalmente y a los que me están escuchando en ibox y en spotify también les mando un abrazote a veces lo pueden escuchar antes en ibox y en spotify porque lo subo primero y luego ya lo subo a youtube entonces para los escuchas un saludote y para todos los que me están viendo pues en un abrazo no nuevamente como les dije en la en la en la plática postgame y nunca es tarde para saludarlos a todos y mandarles un abrazote de este feliz año 2022 de corazón y de parte de canal 49 de un servidor pablo les mando un abrazo y mis mejores deseos mis mejores vibras todo lo más bonito que les suceda este año que todos sus sueños y todas sus metas se cumplan tengan mucha salud sobre todo la salud hermanos no que tengamos mucha salud y con eso pues ya todo lo demás solizo solito se tiene que ir dando no este pero bueno a avisos rápidos manuel ruiz amigo de los ganadores de del sorteo de canal 49 eduardeando ya este ya yo creo que el día de mañana más tardar ya va tu gorrito para allá disculpa amigo con todas estas festividades pues se me atrasó todo aparte de este me cerraron muchos lugares pero ya va para allá tu gorrito y y manuel ruiz contacta de conmigo así alguien conoce a manuel ruiz avísenle que se ganó un cuadro de yo montana si no pues le voy a dar de aquí hasta que se haga el próximo sorteo que ya va a ser el de fin de temporada y luego regalar varias cositas a los miembros del canal y también alguno que otro suscriptor este pero bueno ya saben que las redes sociales son canal cuarenta y no oficial facebook twitter instagram ahí estoy como canal cuarenta y nueve oficial twitter casi no lo pelo la verdad debo ser honesto pero y lo intenté este año y la neta es que no pero lo voy a intentar hacer y en twitch estoy como canal cuarenta y nueve ahí estoy todos los miércoles streameando ahí hay ya mucha bandita que se sigue uniendo y cada vez se pone mejor únanse no le saquen a las nuevas tecnologías twitch está bien chido una plataforma de streaming o de transmisión en vivo y jugamos madden o juego yo y mientras platicamos contesto preguntas cotorreamos y bla 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 pero bueno ya sin tanta vuelta señores entremos en materia ya lo que te truje chencha por ahí como dicen este ganamos señores benditos los dioses no porque yo si estaba medio ciscado al medio tiempo cuando íbamos apenas no ni ganando íbamos perdiendo 73 yo dije híjole esto se está poniendo feo la verdad que ni siquiera me estaba enojando no me estaba enojando porque yo estaba consciente de que lo de trey lance pues iba a ser complicado no digo sabíamos que o yo estaba consciente que trey lance no nos iba a dar así como un super juegazo no estaba yo consciente de que iba a cometer errores pero yo tenía fe en que pudiera ayudarnos a sacar el juego esa primera mitad si me deja así como híjole quién sabe si nos alcance no porque a pesar de que los tejanos pues tampoco estaban trayendo no están mostrando nada nos estaban dando como mucha batalla nos anotan y yo ahí pensé dije se va a empezar a ir al carajo esto no el equipo de repente más que desubicado también parecía hasta como desmotivado no sé si por la ausencia de garópolo no que todos en el locker o la gran mayoría dicen que pues es su líder eso es su capitán y pues eso los que jugamos cualquier deporte sabemos que siempre un líder no siempre pesa su ausencia no ya sea por lo que hace en el campo o por lo que representa dentro del grupo no y yo veía estos 49 así no dije chin a lo mejor hasta aquí llegamos no dependiendo las combinaciones estaba yo pensando pues cómo le tendríamos que ganar a ram si que tendría que pasar etcétera etcétera pero afortunadamente el chamaco saca la casta en la segunda mitad no vamos a vamos a revisar ahorita como cada podcast pues un poquito línea tras línea no como como es lo que yo vi dentro del juego este pero bueno primero a primeramente sacar lo rescatable en general que ganan los 49 y siguen con vida y el destino sigue estando en las manos del equipo si no contundente una la victoria no como tal vez se hubiera esperado si una victoria algada 23 a 7 después de esa notación los tejanos ya no hacen absolutamente nada y san francisco empieza a tomar el control del juego no 20 puntos en la segunda mitad los tejanos se van en blanco y eso nos da la victoria nos pone con récord de 9 7 y podría este ya pase lo que pase en el próximo la próxima semana pues los 40 años van a terminar al menos con récord ganador este 2021 no en el mejor de los casos que es el que yo espero 17 en el peor 98 pero bueno ya hablaremos de eso ahorita ganamos y empezamos con la con la línea más polémica que ha sido todo el año no si bien está este fin de semana no está jimmy garópolo está trail lance entrega una primera mitad mala no porque juegue mal sino porque se ve pues miren ya se los había comentado es un chamaco tiene 21 años no jugó 2020 por lo del cob y todo 2021 pues se la ha pasado práctico se la pasó prácticamente en la banca no ya estamos en 2022 y de repente estuvo una de una aparición con arizona que fue más correr que hacer otra cosa y hoy en su segundo juego como profesional y la verdad es que se le nota a los nervios se le nota los titubeos se le nota la falta de como dicen por ahí de cancha no se le falta le faltan horas adentro del campo de repente tenía receptores abiertos y no prefería no sea alargar la jugada tratando de buscar otra opción porque creo que le daba un poquito de frío esto de de tirar a la zona de los linebackers no sobre todo creo que él sentía que le podían interceptar y ese miedo que con el que él empieza era desarrollar el juego se termina capitalizando precisamente en una intercepción una intercepción que si bien pudiera haber parecido un pase no tan fácil bueno para un Aaron Rodgers un Tom Brady un Drew Brees el que me digan pues tal vez era de trámite pero para un chamaco así de de novato será un pase un poquito complicado que le falta aire a este balón y pues es interceptado no de ahí se viene el drive de touchdown de los tejanos todo parecía tomar otro rumbo pero afortunadamente el chamaco sabe no se pierde no pierde la cabeza creo que entiende o le hacen entender que no pasa nada no que tal vez era necesario o no necesario pero era era previsto que se podía equivocar y ya la segunda mitad se ve más tranquilo la primera mitad se va 11 de 13 para 103 yardas me parece no son números malos no tres incompletos pero pues de esos tres uno interceptado cero anotaciones y la verdad es que la ofensiva no caminaba Shanahan también se pone a lo pone a correr lo pone a arriesgarse ahí a trancazos que que yo dije chin a ver si no nos lo truenan otra vez porque si le metieron un par de moquetazos chidos casi en los primeros drives que yo dije si no lo truenan pues que dios nos agarre confesados con sotfield no o sotfield no sé ni cómo se pronuncia pronuncia bien este pero bueno primera mitad así como medio medio desanimante no para la afición el último drive pues avanza logran sacar tres puntos y ahí como que se empieza a ver algo y creo que Shanahan entiende que lo tiene que soltar y si se va a equivocar pues que sí que se equivoque pero que se equivoque siendo trey lance y no siendo un coreback ahí amarrado no le da la confianza y me parece que el chamaco responde en la segunda mitad entrega mejores números termina con me parece que cinco incompletos 249 yardas termina lanzando para dos anotaciones y una intervención del primer y casi era una anotación también por tierra que por un castigo que se me hizo ridículo pero bueno un castigo ya no 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 se puede llevar su anotación por tierra no y entonces me parece que vemos un destello y vemos una una cómo se le llamará una radiografía de lo que puede ser trey lance en un futuro yo ya como se los he comentado yo en otras en otras cadenas y otros analistas también lo han hablado no yo aquí en canal 40 se los he dicho porque así también lo veo lo de trey lance va a llevar tiempo lo de trey lance es un proceso que tendremos que ir viendo cómo se va desarrollando pero todavía está muy muy verde para enfrentar lo que se viene que es un juego de casi casi eliminación directa y los que vienen después si es que llegamos pues son así no ganas o te vas y pues meter a un chamaco de 21 años sin muchos sin muchos minutos en el campo a este nivel pues es una apuesta muy muy arriesgada por ahí dicen no es que hay que hay que este cómo se dice o cómo dicen hay que dejar que que agarre experiencia sí pero no era ahorita si querías que lanza agarrar experiencia era soltarlo desde la semana uno no y pues no apostarle a llegar muy lejos tal vez pero que la gran experiencia pero ahorita para como estamos y lo que está peleando el equipo que son ellos pues bueno a menos que no haya de otra pues más pero si no yo creo yo creo no que todavía en cigarro polo está sano es con el que tenemos que ir miren sean ajan la en la segunda mitad diseña jugadas más a modo para que lance no se vea tan bajo presión no pero se ve que es un core back que le cuesta trabajo todavía jugar dentro de la bolsa no se pone muy nervioso todavía y tiende a desesperarse muy rápido si también la línea derecha si es el mismo problema que tiene agarro polo la línea de la derecho pues no le da mucho tiempo lance pues puede alargar más las jugadas no de hecho las dos jugadas de anotación personas y son son jugadas de play action booklet sale sale rolando en una este lance la tira a michelle ya nota y la segunda igual es una jugada muy parecida aquella con la que tuvo su primer top está aún en kansas city sale rolando y cruza el pase del otro lado digo samuel pues ya hace el resto no esté pero meramente pases de formación escopeta o de abajo del centro y que tenga que jugar en la bolsa todavía está muy muy verde desde mi perspectiva el señor estrell lance y se los digo así desde mi perspectiva y muy en serio contra el lance no aspiramos a llegar muy lejos tal vez con garó polo tampoco no como lo hemos hablado pues garó polo si nos da un juego de esos que nos dio como contra titanes pues tampoco vamos a llegar a ningún lado pero garó polo nos da la posibilidad al tener un poco de más experiencia ya más minutos jugados ya más asimilado el playbook de de shanahan y si el ataque terrestre funciona adelante que fue algo de lo que pasó no digo cerrando contra el lance me parece que para hacer su segundo juego como profesional hace una muy buena segunda mitad una primera mitad no tanto no este pero bueno se le perdona porque es novato no fuera garó polo ya lo estaríamos colgando de todos lados pero el lance ahí va hay que darle tiempo desde mi humilde opinión y perspectiva todavía el trail lance no está para la ventarlo al ruedo y menos para los trancasos que se vienen si no hay otra pues ni modo tendremos que ir con él y ojalá se le meta a capernick o se le meta steve jong o alguien así porque si no no nos va a alcanzar lamento decirlo pero bueno vamos a la siguiente a la siguiente sección no que es el corredor la ya michelle da un juegazo se va con 113 yardas afortunadamente y shanahan ante ante el escenario que le presentaba al lance no renuncia al ataque terrestre y lo sigue manteniendo al principio los tejanos no dejaban correr mucho hay que decirlo pero poco a poco se empieza a ablandar su defensa y el haya michelle se empieza a hacer mucho daño y se va con 113 yardas touchdown por aire y se convierte en el corredor que más yardas que tienen la historia de los 49 en su temporada de novato y eso ya nos habla de un posible diamante en bruto no de todos los corredores que han pasado por san francisco digo yo sé que no hemos tenido a un emmite smith o un barry sanders o aún este larry sonca o el que me digan pero se ha pasado por aquí ricky waters ha pasado por aquí no novato ricky waters pero llegó roger craig frank gore ya hablar de que ya le rompió un récord de novato a estos nombres pues habla de que la ya michelle puede tener mucho mucho futuro en los 49 si se mantiene sano no que ha sido la cruz de nuestros corredores durante ya algunos años pero muy bien el haya michelle se nota su presencia yo no sé por qué no metieron tanto a jeff wilson creo que de hecho no lo meten y lo vi en equipos especiales o sea lesionado no estaba pero no lo metieron y se la jugaron casi todo el tiempo con él y con y con ya michael hasty que hay tipos estuvo más para pasecillos ahí cortos no pero la cha michelle da un buen juego y eso le da muchísima más tranquilidad le ayuda muchísimo a try lands como le ayuda a jimmy garópolo la presencia de un buen ataque terrestre le facilitó la vida enormidades a try lands porque entonces ya la defensa de houston pues en realidad no sabía cómo a qué jugar no si si se embarraban a todos en la línea con la opción de que trae lance se te podía escapar por algún lado y pues de repente empezó a tirar bien trae lands ante la baja de presión de los tejanos no el haya michelle me parece que es el jugador del partido me parece que es quien quien carga la ofensiva y da los resultados necesarios para podernos llevar la victoria la línea ofensiva nuevamente pues es parece una repetición de cada juego no de la del centro para la izquierda bien no trent williams es está dando un temporadón por ahí un castigo que también yo nunca vi el holding pero bueno el like en tomlinson muy bien alex mac jugando bien creo que es de los mejores juegos que le visto alex mac por ahí alguna algún alguna o alguna asignación que se le fue pero nada del otro mundo si compton y si brunskill siguen siendo ahí los eslabones débiles no pero en general la línea pues solamente permite una captura de detroit lands y ayuda y son el arma para que para que la ya michelle consiga 113 yardas entonces la línea se va bien librada y os quiero no aparece obviamente en los bloqueos todo el tiempo es una bestia por aire vuelve a estar desaparecido se lleva una sola recepción para 6 yardas pero esa recepción valió todo el maldito juego esa recepción fue en el momento fue la fue la recepción que cambió poco que le dio ya el partido para mí a los 49 es un atrapadón que al final parecía que se le caía pero al final pues ya los árbitros los colos los tejanos no la retaron y se quedó la recepción entonces atrapadón de george kittle que eso es lo que hacen los jugadores grandes aparecen en los momentos necesarios y eso hizo george kittle un pase ahí del lance es bastante complicado pero lo baja y bien bien por george kittle los receptores brandon ayuk es el mejor receptor del partido no se lleva es el que más yardas se llevan en el juego por ahí aparece digo samuel que digo samuel tira por ahí un pase que estaba en las manos complicó un drag no y estaba escuchando yo a los narradores que sean que digo samuel ha tirado bastantes juegos bastantes pasos en la temporada y si lo he notado pero bueno se sustituye porque sigue haciendo daño por tierra no sigue siendo un dual treat muy bueno el señor digo samuel jennings se llevan un atrapadón ahí acomoda la cadera y si lo lo agarra de otro mal un pase malo de malito de lance muy abajo lo alcanza a levantar jennings para un primero y 10 importante en ese drive de los 49 hablan los corredores que hay use check miren ya yo ya no puedo alabar más al señor que hay use cheque bloqueos que bloqueador y qué bueno que existen sus jugadores porque esa posición del fullback ojalá nunca desaparezca porque para los a los que nos gusta el fútbol americano más de la vieja escuela de correr el balón los fullback son súper necesarios no tienes una liga ya tan 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 aérea tan tan espectacular por aire se olvida un poco estas posiciones y call us check es una maravilla verlo jugar de verdad observen al 44 más de cerca es un deleite ver al al señor call us check a y jugar no hay tengo el programa del factor x en la galería búsquenlo aquí les dejo el link factor x call us check es una bestia y para todos los que dicen que ya no sirve pues que creen que están equivocados porque nuevamente logró el pro bowl y yo no veo un sustituto de call us check en los niners al menos por el momento y digo samuel pues algunas recepciones entonces pues creo que la ofensiva en general se mueve pero no logra concretar en la primera mitad la segunda mitad ya es más ya es más dominante ya doblan más a la defensa de los tejanos y terminan anotando en 23 puntos roby gold bien roby gold pues ahí se metió todos los que se le requirieron los metió me parece que fueron tres no pues ya estuvo entonces equipos especiales bien hoy no cometieron errores wiesnowski si bien pues bien venía del de la lista de covis estuvo promediando creo que 40 yardas por despeje lo cual es muy bajo debería de pegarle más duro pero bueno no nos costó tanto pero para playoffs necesitamos que suelte más la pata el señor mich wiesnowski a la defensa la frontal muy bien miren bosa donde está bosa pues bosa si lo han contenido tampoco podemos decir que está si está haciendo labores de sacrificio de repente y por eso de repente gibbons o arden kei o este dj jones o los que me digan armset aparecen pero si a bosa lo han estado deteniendo hoy se fue con una sola tacleada una sola tacleada en todo el juego entonces bosa lleva dos semanas en las que parece que no está jugando al nivel que le habíamos estado viendo pero bueno vamos a pensar que es uno de estos bajones que tiene cualquier jugador en la temporada esperemos que cierre fuerte y que esté con todo para 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 la post temporada no pero en general la frontal bien no los tejanos no corrieron tanto no pudieron correr de hecho los tejanos fueron con 100 ni 200 yardas totales o no sé si al final las consiguieron ya en el trash time pero contuvieron bien al ataque terrestre de los de los tejanos y capturaron a miles como cuatro veces cuatro o cinco capturas por ahí entonces tuvo bien y constantemente estaban sobre de no a las esquinas si bien ambri tomas hoy no fue tan el pan no por ahí se salva de un pase que ya le habían completado él y tarde se perdieron o llegaron no sé qué pensaron por un castigo los echan atrás a los tejanos pero por ahí casi se lleva una intercepción entonces creo que ambri tomas de los juegos que ha estado fue su mejor partido no del otro lado josh norman que al final pues termina asentándolo por por donte johnson que tampoco es garantía pero bueno al final hace su jugada este pero las esquinas siguen siendo nuestra y van a ser una pesadilla en no sé si contra rams o en la post temporada o lo que sea nuestras esquinas híjole pues ya que decimos no pase largo ya sabemos que o es completo o es interferencia somos el perímetro más castigado de la liga en pases largos 19 me parece que llevamos y pues así no les quiero contar no contra lo que nos vamos a enfrentar si es que llegamos a post temporada el perímetro pues los profundos start y ward pues bien lo hacen bien no permitieron realmente jugadas grandes una o ninguna no sé y la zona de linebackers miren como linebacker realmente está solo fred warner porque ni marcel harris ni keegan williams ni jacquiz quitart son linebackers y los están alineando como linebackers básicamente fred warner es el único linebacker que está ahí y lo hizo bien hoy creo que saca un poquito la espina del paupérrimo juego que dio contra los titanes y hoy juega mejor marcel harris la ventaja de no ser linebacker natural es que tuvo muy buen olfato para llevarse esa intercepción y este y se salva del fútbol no ya habían pitado los árbitros y no hubiera sido primero y 10 de los tejanos pero bueno se lleva su intercepción el señor marcel harris y por ahí entre tarde que hay un williams tratando de llegar a asignaciones que no deberían de ser de ellos san francisco juega básicamente todo el tiempo en formaciones de nickel y de dime no que para los que no saben mucho son formaciones con más profundos y no es que quiera meter más profundos de san francisco sino que no tenemos linebackers franigan falls por ahí también de repente pero fred warner está solo ahí y aún así salió bien librado el perímetro parece parece que de greenlow regresa contra los rams lo cual sería un parote porque plástima de hacer sal zagir estaba dando un temporadón ya no va a regresar por lesión en la rodilla ya se los había comentado en canal 49 pero ojalá entre entre greenlow y fred warner puedan con la chamba que se viene entonces la defensa pues bien la verdad es que se vio bien salvo las esquinas y con todo y eso solamente se le permitieron tres puntos a los tejanos no este pero bueno no puedo decir que fue un juegazo que porque no lo fue no puede decir que trae las de un juegazo porque tampoco lo dio no puede decir que la defensa se vio brutal porque tampoco enfrentamos a enfrentamos a la peor ofensiva de la nfl entonces este juego si me lo tomo como con mis con mucha cautela no si estoy contento pues obviamente ver ganar a los 49 me pone muy contento y siempre voy a estar feliz de que ganen pero estoy pensando en lo que viene y quiero que lo con lo que mostramos hoy tal vez no nos vaya a alcanzar no los quiero desanimar no quiero ser negativo pero con lo que hoy vive los 49 y si empiezan jugando así contra unos rams en la semana 18 olvídense porque copper cup no nos va a perdonar a las esquinas y este matthew stafford pues si sale fino aguas la frontal de lo de los rams es otro monstruo ya von miller ya se adaptó este y a trae lance si es que trae lance es el titular lo van a estar correteando por todos lados no espero que bronz kill nos vuelva a dar su su juegazo contra aaron donald y con eso podríamos tener un parote ahí no si alinean a bon miller se va a dar en la torre contra trent williams y eso también puede estar parejo pero hace va a ser complicado no yo no sé qué esperar del último juego si bien los rams han sido nuestros chavos en los últimos años si ya la traen contra nosotros si quieren revancha y yo creo que si algo les encantaría sería ganarnos coronarse campeones de la división y eliminarnos de la contienda toda vez que los vaqueros no nos pudieron ayudar y pierden con los cardenales entonces los rams van a salir con todo a jugar contra los 49 es porque se van a van por el título de la división y van a tratar de sacarnos de la temporada y los 49 es pues básicamente nos estamos jugando la post temporada contra los rams porque miren ya se le ganó tejanos bien pero pues los santos no nos pudieron hacer el paro de perder no carolina iba ganando el juego se la llevó ganando casi todo el juego y al final les dieron vuelta y ya no ya no pudo sacar el juego carolina y los santos ganan filadelfia gana este y pues las cosas siguen igual básicamente tenemos el destino nuestras manos estamos en sexto lugar de la de la división de la conferencia perdón si ganamos contra rams ya la armamos no si ganamos contra los carneros ya estamos en playoff somos el número 6 y ya no nos interesa lo que pase si llegásemos a perder contra los rams lo cual toco madera toquen madera todos este pues básicamente que necesitamos pues que pierdan los santos si pierden los santos aunque pierdamos con rams estamos en playoff y somos el 6 pero si gana filadelfia nos vamos al 7 no y ahí ya tendríamos que ver combinaciones de contra quien nos podría tocar pero eso se los voy a explicar el jueves en canal 49 para que no se lo pierdan va a estar bueno les voy a explicar esto que les acabo de decir de que necesitamos para pasar a los playoff y en dado caso de que pasemos en qué lugar y cómo se den los resultados pues veríamos contra quien nos podríamos enfrentar pero les adelanto que hay tres posibilidades que son las más latentes carneros cardenales y bucaneros esos son los tres probables equipos que podríamos enfrentar calificando a la post temporada este pero bueno señores a festejar empezamos el año bien empezamos con una muy buena y grata noticia 2022 ganan los 49 no y qué bonita manera de recibir el año la verdad es que yo si estoy contento les digo me lo tomo con la cautela necesaria no tranquilos tranquilos si hubieran perdido santos bueno estaría yo en el regocijo total pero no se dio entonces todavía no podemos cantar victoria el destino está en nuestras manos pero el juego contra rams ya es un playoff adelantado básicamente de eliminación directa si vamos contra el lance me voy a poner muy nervioso pero el chamaco tiene todo mi apoyo si juega garópolo también voy a estar nervioso pero también tiene todo mi apoyo no yo creo que estamos en un momento en el que hay que dejarnos de estar tirando que si lance que cigarro por lo que si cuál es mejor que denle chance en el que esté carnal es le vamos al equipo le vamos al logotipo no le vamos a los nombres atrás y cigarro por lo juega pues hay que apoyarlo y hay que pensar que lo va a hacer bien porque luego luego salán tiró un pase malo y ya estaban ahí no o sea cuando demonios vamos a poder apoyar a un coreback el que sea como se llame garópolo lance el que venga porque no podemos unirnos como afición y apoyar al coreback que esté dentro del campo porque siempre tenemos que estar los criticando y siempre tenemos que estar diciendo es que garópolo apesta es que garópolo es que lance no es un bust es que lance ahí está su blanca dejémonos de cosas carnales neta no parecemos afición y miren de repente he visto otras aficiones y todos tiran calabaza pero acá estamos retóxicos y eso sí yo se lo sé a mi novia a veces no me da tanta tristeza que pierda 49 o no me da tanto coraje y cuando empiezo a leer las cosas que ponen ahí sí me empiezo a enojar me enoja más la afición que el equipo y hay que bajarle tres o cuatro rayitas a nuestra toxicidad como afición porque neta también si verán cómo se burlan de nosotros por cómo somos de villamelones tal cual aunque no sea el término híjole somos una vergüenza neta entonces hay que apoyar al que esté no ese es lo único que les quiero realmente recomendar hacemos las redes sociales para ser más positivos se vale criticar pero ya cuando se caen en los insultos y en la burla y en este tipo de estupideces ya no está chido carnales ya la neta ese tipo de aficionados a mí me dan mucha hueva pero bueno les van un abrazote feliz año carnales pásensela muy chido que todo este año sea lo más bonito y que nuestros 49 nos den muchas alegrías porque no nomás son estos juegos que quedan son todos los que se vienen porque recuerden que la temporada empieza otra vez en agosto septiembre y pues este año va a haber muchas alegrías con los 49 yo espero que sí espero que se arme un muy buen equipo ya veremos qué pasa pero por el momento a pensar en los rams un juego a la vez sigue siendo el mantra de canal 49 de muchos un juego a la vez sigue los rams y no nos importa lo que pase con los demás equipos hay que ganar que contra quién me gustaría que nos enfrentáramos no me importa a mí no me da miedo es como si yo jugara no pero pues que no nos dé miedo no nos dé frío ningún rival el que nos toque si queremos aspirar algo lejano tiene que ser el que sea si es tampa si es green bay si es arizona si es los ángeles este si son los vaqueros el que sea miren el que sea el que nos avienten apoyar a los 49 carnales pero bueno nuevamente manuel ruiz si estás por ahí ponte en contacto conmigo ya sabes el correo ahí está en mis redes sociales pablo con b chica 40 número 40 y 9 arroba gmail punto com o mándame inbox a mis redes sociales ponte en contacto porque si no ya vamos a rifar la siguiente semana ese cuadro que te ganaste y pues ni modo no no se puede quedar ahí haciéndose viejo y vamos a ver qué otras cosillas podemos regalar eduardeando te mando tu gorro los dejo con los miembros dorados de canal 49 carnales cuídense mucho mucha buena vibra y ya lo saben con niners y 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 Gracias.